Estas son palabras de una persona que no le importó lo que nadie pensara Seguí y sigo, seguiré en lo mío, ni las opiniones ni las críticas me hundieron Solo sirvieron para hacerme fuerte en un mundo donde la envidia a otras personas Cantarán amistad a día de hoy tratando de hundirte Ama lo tuyo y respétalo de los demás, no te dejes guiar por lo que dice la gente Que no se entrometan en tu vida, en tus relaciones, en tu historia Tus metas, en tus negocios espirituales Amigo, yo te lo digo y no me arrepiento en decirlo, la quise a muerte, a morir y no sirvió de nada No, si, solo para darme cuenta de que de los errores se aprende Y en aprender está tener cuidado de no volverte a equivocar Yo sé que es difícil, pero es bien necesario Aunque haya carregado pa' ganar y también pues al contrario Me lo quejo cuando me devoran sus labios Y empecé a pensar lo que podría pasar Pero recuerdo el mal de ayer y no puede ser Hoy te confirmo que No me vuelvo a enamorar, no moriré por desengaño Y aunque pasen los años, seguiré pensando igual No me voy a enamorar, no, tú quieres hacerme daño Voy a ponerme como extraño Mientras tú con él en el baño Se te olvida mi dolor No me vuelvo a enamorar, no Eso sería repetir error No me quiero equivocar, ni siquiera una vez más No lo podría aguantar, aunque tú me vuelvas loco Cuando toco tu cuerpo, poco a poco, mucho a mucho Tú me hablas y yo no escucho Estoy demasiado liado, demasiado concentrado En salir de tu embrujo Salir de ti sería un lujo No me vuelvo a enamorar No moriré por desengaño Y aunque pasen los años, seguiré pensando igual No me voy a enamorar, no Tú quieres hacerme daño Voy a ponerme como extraño Mientras tú con él en el baño Se te olvida mi dolor No me vuelvo a enamorar, no Ya estás, basta Ya no es más mentira Ni nada que hablar Todo me aplasta Cuando tú hablas de esa mierda No hay nadie que se la crea Como tus mentiras me lanzaste piedras Y todas iban para mí Paso en puntería, así que sí Yo para morir sin pensar Solo en ti, solo en ti Tú no pensabas en mí Es por eso que yo No me vuelvo a enamorar No moriré por desengaño Y aunque pasen los años, seguiré pensando igual No me voy a enamorar, no Tú quieres hacerme daño Voy a ponerme como extraño Mientras tú con él en el baño Se te olvida mi dolor No me vuelvo a enamorar, no Voy a hacer lo mismo siempre No me importa lo que me hables No me importa nadie No me importa tú No me importa mi locura Aunque por mucho que el tiempo suba y suba Y me lleve hasta la altura o hasta el infierno Mejor solo que mal acompañado Y prefiero estar enfermo Y lo que pienso Yo te lo digo ser aterno No me vuelvo a enamorar No moriré por desengaño Y aunque pasen los años Seguiré pensando igual No me voy a enamorar, no Tú quieres hacerme daño Voy a ponerme como extraño Mientras tú con él en el baño Se te olvida mi dolor No me vuelvo a enamorar, no Yo te lo dije mil veces Pudiera irte donde quisiera Con quien quisiera Sin darme explicaciones No me importaba nada Y tú me traicionaste Me clavaste una espada Mientras yo iba por ahí Por mi vida Intentando centrarme Y tú decías que me centraras Ahora qué coño pasa Me mareaste como una cabra